Hola, hoy 15 de junio les presentaré algunas de las actividades realizadas por la Autoridad Nacional del Agua. En Puno, durante dos reuniones realizadas con alcaldes provinciales y distritales para dar a conocer las intervenciones del sector en el ámbito de esta región, el jefe de la ANA, José Luis Aguilar, sostuvo que el objetivo es mitigar el impacto por déficit hídrico ante la probable ocurrencia del fenómeno El Niño. Detalló que se rehabilitarán 272 pozos y 165 serían pozos nuevos. Además, estarán equipados con electrobombas accionadas por energía solar. La ejecución de dichas obras demandará una inversión de más de 10 millones de soles. Continúa el segundo Encuentro Nacional de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, evento de gran importancia y trascendencia nacional, para el cuidado y sostenibilidad de un elemento importante para la vida, la producción y el ambiente, como lo es el agua. El objetivo es buscar una mejor articulación en el marco de un mejor funcionamiento de los consejos para impulsar el desarrollo de las regiones en base a una adecuada gestión de los recursos hídricos. Por otro lado, la ALA Iquitos identificó siete puntos críticos por riesgos de inundación y erosión por activación de ríos y quebradas, en trabajo conjunto con la Municipalidad Distrital de Pebas, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla. Nos vamos a Junín y Pasco. La ANA brindará una capacitación dirigida a autoridades y funcionarios de los gobiernos locales y otras instituciones de las provincias de Tarma y Pasco en gestión del riesgo de desastres asociado a los recursos hídricos. El evento virtual se llevará a cabo el martes 20 de junio y contará con especialistas de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos de la ANA y el Fondo para Intervenciones Ante la Ocurrencia de Desastres Naturales. La ALA Huancabelica contribuyó a la recolección de una tonelada aproximadamente de residuos sólidos durante la jornada de limpieza del río Ichu, que tuvo como lema fuentes de agua libres de plástico. Mientras tanto en Junín, la ANA, mediante la ALA Mantaro, efectuó una verificación técnica de campo para atender el expediente presentado por la Municipalidad Distrital del Tambo acerca de la solicitud de modificación de hitos en la delimitación de la faja marginal de la margen derecha del río Zulcás, en el anexo de Culpa Alta. En esta actividad también participó el alcalde distrital y su equipo técnico. Síguenos en nuestras redes para más información sobre los recursos hídricos.